El Movimiento por la Vivienda de Sevilla presenta un informe sobre la situación de la vivienda en Andalucía y en la capital. Aseguran que hay más de 600.000 viviendas vacías en toda la comunidad autónoma, de las que 48.000 se encuentran en Sevilla. Estas asociaciones han convocado una manifestación en Sevilla para el próximo 20 de mayo por el derecho a la vivienda y en contra del aumento de desahucios. Buenas tardes, ¿qué tal están? Tenemos nuevas noticias sobre el caso ERE. Griñán acude al forense para que valore si debe entrar o no en la cárcel. El expresidente de la Junta de Andalucía no ha querido hacer declaraciones a los numerosos medios de comunicación que lo esperaban. Enseguida los detalles, pero antes les ofrecemos la última hora de la campaña electoral en Sevilla. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía, José Luis Sanz, ha hecho un recorrido por la capital en un autobús al que ha denominado los incumplimientos de Muñoz. Durante el recorrido ha comentado los proyectos que se han iniciado, pero han sido abandonados sin terminarlos, según sus explicaciones. El 061 forma en primeros auxilios a miembros de distintas hermandades filiales del Rocío con el objetivo de ayudar a salvar la vida de personas que sufran una parada cardíaca, tanto durante el camino como en la misma aldea. Y en deportes, en breve el Sevilla va a buscar una nueva final de la Europa League ante la Juventus. Y todo está preparado ya en el Pizjuán, mientras el Real Betis sigue preparando el derbis del domingo. Se lo contábamos en titulares. El Movimiento por la Vivienda de Sevilla presenta un informe sobre la situación de la vivienda tanto en Andalucía como en la capital. Aseguran que hay más de 600.000 viviendas vacías en toda la comunidad autónoma de las que 48.000 se encuentran en Sevilla. Estas asociaciones han convocado una manifestación en la ciudad para el próximo 20 de mayo por el derecho a la vivienda y en contra del aumento de desahucios. En una rueda de prensa celebrada este jueves, los portavoces de las Asociaciones Pro Derechos Humanos y Contra Desahucios de Sevilla han dado los datos sobre la vivienda en la comunidad autónoma. Más de 627.000 viviendas se encuentran vacías actualmente en Andalucía y de ellas unas 48.000 se encuentran en Sevilla. Pertenecen a grandes tenedores cuyo interés para con esas viviendas es especular, es simplemente especular. En muchos casos estas viviendas no se sacan por parte de la oligarquía financiera ni en régimen de compraventa ni en régimen de alquiler porque el objetivo es tenerlas cerradas. Las propuestas de esta plataforma son el control de los precios del alquiler, el fortalecimiento de los servicios sociales en los ayuntamientos y que los presupuestos municipales garanticen ayudas, además de poner en el centro de la política y la sociedad la vida y las personas. Sevilla sufrió en el pasado año 2022 más de 1.000 desahucios, de los que el 65% están vinculados a arrendamientos urbanos y un 25% a la ejecución hipotecaria. Dos terceras partes en Andalucía de los desahucios que se producen actualmente son desahucios relacionados con la ley de arrendamientos urbanos, son desahucios de personas que son inquilinas. Y esta problemática emana directamente de la dejación por parte de los poderes públicos de sus obligaciones de proveer una vivienda digna para la población. La conclusión de este informe es que el problema de la vivienda no tiene que ver con el déficit de la construcción de viviendas, sino que es un problema de funcionamiento del mercado de la vivienda y de las leyes de la vivienda, que no acoge la situación de las familias y la población más vulnerable. Otro de los problemas que han destacado es la turistificación de la ciudad y los alquileres turísticos. Este sábado 20 de mayo las plataformas se unirán en una manifestación desde el Parlamento de Andalucía hasta la Plaza Nueva, bajo el lema Manifestación por la Vivienda contra la Especulación. Y esta mañana la Policía Nacional en el marco de la Operación Sarandón ha procedido a la entrada y registro de 19 viviendas, todas ellas ocupadas y pertenecientes a la misma urbanización de Mairena del Alcor. Tras los registros los agentes han procedido a la detención de 16 individuos por los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico, ocupación ilegal de bienes inmuebles y pertenencia a organización criminal. Asimismo, se han desmantelado múltiples plantaciones en las que se ha incautado marihuana, MDMA y varias armas de fuego. Griñán acude al forense para que valore si debe entrar o no en la cárcel por el caso ERE. El expresidente de la Junta de Andalucía, que ha llegado solo, no ha querido hacer declaraciones a los numerosos medios de comunicación que lo esperaban en los juzgados y solo ha dicho que las enfermedades son privadas y deberíamos respetarlo. El expresidente socialista de la Junta, José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, ha acudido la mañana de este jueves al Instituto de Medicina Legal de Sevilla para el nuevo informe forense solicitado por la audiencia, al objeto de dilucidar si puede continuar en prisión el tratamiento médico que sigue por el cáncer de próstata que padece. Sobre su evolución no ha querido dar detalles. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo también queremos saber cómo se encuentra? Yo creo que uno debe mantener con investigaciones sobre sus enfermedades. ¿Y ustedes deben regresar? De acuerdo. ¿Confían que el informe sea favorable para no entrar en prisión? Esta es la segunda vez que la médico forense evalúa al expresidente andaluz y se produce cuando han finalizado las sesiones de radioterapia que debía recibir. Esta es la segunda vez que la médico forense evalúa al expresidente andaluz y se produce cuando han finalizado las sesiones de radioterapia que debía recibir. Griñán es el único de los exaltos cargos de la Junta condenado a prisión que permanece en libertad. Y vamos ya con la última hora de la campaña electoral en nuestra ciudad. El alcalde de Sevilla y candidato socialista a la revalidación a la Alcaldía, Antonio Muñoz, ha mantenido un encuentro con vecinos y vecinas de Torreblanca a los que ha informado sobre las propuestas de su candidatura ante los comicios del próximo 28 de mayo para esta barriada y donde destacan sus apuestas por dotar de más zonas verdes y por las conexiones del barrio con otras zonas de la ciudad. El candidato a la reelección por el PSOE se ha comprometido a ejecutar durante los próximos cuatro años nuevos proyectos transformadores del barrio centrándose en diversas materias. Muñoz ha asegurado que su gobierno ejecutará mejoras en el Parque de Torreblanca, la construcción de un paseo fluvial junto al canal del Bajo Guadalquivir y mejoras de la seguridad y la iluminación. Su programa recoge, además, nuevas oficinas de atención ciudadana del distrito en los tres barrios para acercar el ayuntamiento a la ciudadanía y crear nuevas bolsas de aparcamiento para residentes. El acercar y mejorar los servicios sociales, es evidente que es una zona de transformación social y por tanto tenemos que acercar los dispositivos públicos y concretamente los servicios sociales. Por otro lado, Muñoz ha asegurado que reclamará a la Junta de Andalucía la dotación de especialidades médicas en el Centro de Salud de Torreblanca, la creación de un nuevo instituto de educación secundaria público y reclamar a la Administración andaluza la ampliación del SEIP Príncipe de Asturias. Por su parte, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho un recorrido por la capital en un autobús al que ha denominado los incumplimientos de Muñoz. Durante el recorrido ha comentado los proyectos que se han iniciado pero han sido abandonados sin terminarlos, según ha dicho en sus declaraciones. Sanz ha manifestado que son más de 60 los incumplimientos con los proyectos que se han iniciado en la ciudad de Sevilla, como por ejemplo el Mercado de la Puerta de la Carne, la fábrica de artillería, San Hermenegildo en la Gavidia, el Laboratorio Urbano de San Laureano o las naves de Renfe. Los proyectos de Itaza que se han anunciado ya en numerosas ocasiones de Itaza, las viviendas en la fábrica de vidrio y la algodonera de Alcosa, así hasta, no les voy a aburrir más, así hasta más de 60 incumplimientos. Sevilla no está en marcha, Sevilla está paralizada. Por otro lado, el candidato ha recalcado que no solo se han abandonado proyectos de edificios, sino algunos servicios públicos como Lipasam. Además, han criticado que no se ha llevado a cabo el plan de sombra de la ciudad, la falta de ascensores que hay en los edificios de Sevilla, el escaso número de efectivos en la plantilla de la policía local, la carencia de aparcamientos o el abandono del auditorio de Leguerón, entre otros. Por otro lado, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesqued, ha advertido este jueves de que es clave que su formación forme parte del nuevo gobierno de la ciudad para liderar y desarrollar la urgente transformación económica que necesita Sevilla, según ha declarado. Para ello, ha dado las claves de la puesta en marcha, por primera vez, de una delegación de transformación económica y del modelo productivo. Aumesqued ha asegurado que la nueva delegación de transformación económica y del modelo productivo traerá consigo medidas y directrices para potenciar el emprendimiento y la promoción empresarial desde el punto de vista de los autónomos, la atracción, creación y crecimiento de empresas. Los pilares que sostendrán la delegación serían la mejora de la regulación, la simplificación administrativa, la captación de grandes proyectos y el apoyo al tejido empresarial. El portavoz de la Formación Naranja ha afirmado que el apoyo al tejido empresarial va a ser clave porque el empleo lo generan las empresas y los autónomos. Por ello, pretende desarrollar las competencias municipales en el ámbito económico y apoyar el emprendimiento con líneas de trabajo centrada en los jóvenes a través de la implantación de aceleradoras, viveros empresariales, centros de intensificación y tecnificación y espacios colaborativos. La candidata a la Alcaldía de Sevilla por Vox, Cristina Peláez, ha propuesto un plan de inversiones para la rehabilitación y mejora de los mercados municipales que impulsen su actividad. Proponemos un plan de inversiones para rehabilitar los mercados, la habilitación de un sistema de venta online que ayude a nuestros autónomos de los mercados a aumentar sus ventas y poder hacer llegar sus productos a más sevillanos. Proponemos simplificar la burocracia para los nuevos placeros y diseñar sistemas de pagos aplazados de fianzas y tasas, así como aumentar el plazo para el pago de la fianza de los herederos de los placeros fallecidos. Para que puedan tener tiempo suficiente para gestionar la adquisición. El 061 forma en primeros auxilios a miembros de distintas hermandades filiales del Rocío con el objetivo de ayudar a salvar la vida de personas que sufran una parada cardíaca tanto durante el camino del Rocío, Zoraida Caballero, como en la misma aldea. Ya faltan escasos días para que comience la Romería del Rocío 2023 y será el próximo miércoles cuando salgan desde Sevilla algunas hermandades como la de Triana o la Macarena. Y la novedad de este año es que Monte Quinto se ha incorporado como hermandad filial de Almonte. Por parte del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, han entregado desfibriladores y extintores a las distintas hermandades para prevenir paros cardíacos o incendios por el alto riesgo debido al calor extremo que estamos viviendo. Y por otro lado, se ha desarrollado la aplicación Plan Romero 2023 que ofrece como novedad un sistema de avisos de seguridad y emergencias a la población y también cada hermandad contará con geolocalización, por lo que desde que se llame a emergencias se sabrá dónde está localizada dicha hermandad y los servicios de seguridad acudirán inmediatamente. Acuerdo entre el SAS y los sindicatos para retirar la atención primaria de los conciertos y renovar a 12.000 sanitarios que tenían un contrato temporal. Con el nuevo pacto, la Junta dedicará un 25% del presupuesto a mejorar la sanidad pública. Así han quedado desconvocadas las movilizaciones previstas para hoy en toda la región. El Sindicato Médico Andaluz ha sido el único que no ha aprobado el acuerdo. El Servicio Andaluz de Salud y los sindicatos CESIF, Comisiones Obreras, UGT y SATSE han alcanzado un principio de acuerdo sobre la atención primaria durante la sexta reunión de la Mesa Técnica que contempla, entre otras cuestiones, retirar el nivel asistencial de la orden de tarificación y la renovación hasta septiembre de los 12.000 eventuales cuyos contratos finalizan en junio y abrir un ámbito de negociación sobre su estabilización. Quedan desconvocadas de este modo las movilizaciones previstas para este jueves ante los centros de salud de toda Andalucía a la espera de la firma de un texto definitivo de este acuerdo que debe ratificarse en la Mesa Sectorial de Sanidad el próximo 22 de mayo. Sin embargo, el Sindicato Médico Andaluz, que no ha dado el visto bueno al acuerdo de la Mesa Técnica de este miércoles, ha dicho que seguirá con las movilizaciones mientras sea necesario. Y han incidido en la necesidad de que la Administración aplique el acuerdo de limitación de agendas en todos los centros de Andalucía y que contemple la equiparación salarial entre el médico de familia y el médico de atención primaria, entre otras reivindicaciones. Además, en la Mesa Técnica, en la que también se ha llegado a un acuerdo sobre la modificación del modelo de carrera profesional, se ha acordado que Andalucía dedicará al menos el 25% del presupuesto del sistema sanitario público a la atención primaria, así como la reducción de forma progresiva de los cupos máximos a 1.300 tarjetas sanitarias en el médico de familia y de enfermería y de 900 tarjetas en pediatría. También se ha acordado la limitación de agendas para todos los profesionales. De inmediato se han reducido las agendas para el médico de familia a 35 citas y para pediatría a 25, incluyendo todo tipo de consultas, mientras que para el resto de categorías, se constituye una mesa técnica para determinar a qué número de citas se reduce su agenda. La Diputación de Sevilla ha celebrado un pleno extraordinario por vía telemática, saldado con la aprobación por unanimidad de su relación de distinciones y honores para el Día de la Provincia, que se celebrará el próximo 6 de junio, día en el que se nombrará hija predilecta de la provincia a la bailadora María Pagés y se concederá su título de hijo adoptivo de la provincia al economista Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol. La Diputación de Sevilla hará entrega de la medalla de oro de la provincia y algunos de los calardonados son el cantautor flamenco Curro Malena, la periodista televisiva Inmaculada Casal, el guionista y escritor Rafael Cobos, el rapero Jace, el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, Fernando Mora, la empresaria de moda Raquel Revuelta, la filóloga, profesora y escritora Lola Pons, la Asociación de Donantes de Sangre, Tejido y Órganos o la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Facale. También se le concederá el reconocimiento al escritor, profesor y referente de la izquierda andaluza Javier Aristu a título póstumo. Y nos quedamos en esta Diputación de Sevilla porque el presidente Fernando Rodríguez Villalobos y la alcaldesa de Aral, Ana María Barrios se reúnen para presentar la XXI edición del memorial Niña de los Peines al Gurugú con la delegada de Cultura Araceli Martín, el creador del cartel Manuel de León y la artista flamenca Eva Hierbabuena de la Casa de la Provincia. Laura Gómez ha estado allí. La alcaldesa de Aral, Ana María Barrios ha agradecido a la Diputación en el ayuntamiento por seguir apostando por el festival y la cultura. La delegada de Cultura Araceli Martín ha explicado la agenda cultural del memorial que contará con dos semanas de actividades y espectáculos flamencos. Los días 7 y 14 de junio Aral realizará conferencias sobre el flamenco y sobre artistas como Lola Flores puntualizando el día 9 de junio con el evento de David Palomar El Universo Cádiz. El creador del cartel Manuel de León ha explicado que el cartel es un homenaje a Pastora de una manera peculiar y también contemporánea. La artista galardonada con el premio Verde que te quiero Verde Eva Yerbabuena afirma que se siente ansiosa por estar rodeada de grandes artistas como lo son Miguel Ortega o Alfredo Tejada. En esta ocasión tenemos la suerte también de contar porque además nosotros entendemos y defendemos que el flamenco no solo hay que disfrutarlo sino también hay que aprender de él y tenemos la oportunidad hemos tenido la oportunidad de que se le dé el pistoletazo de salida a las actuaciones de cada semana con unas conferencias que van a realizar tanto el día 7 como el día 14 de junio. Es un galardón para mí muy especial y que además ese día yo voy a bailar para ellos para esas dos personas que siempre están ahí que son los que diseñan mi vestuario desde hace muchísimos años que son López de Santos y que además uno de ellos es de Aral o sea vive frente al teatro entonces es un galardón que quiero compartir y dedicarle a ellos. Momento ahora para conocer la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Queda nada escasos minutos para que arranque un partido que esperamos recordar mucho tiempo y por algo positivo el Sevilla recibe a la Juventus en busca de una nueva final de la Europa League. Después de una temporada de mucho sufrimiento toca disfrutar del reto y si no escuchen a la plantilla sevillista. Muy ilusionado con muchas ganas de afrontar el próximo partido el jueves y con ilusión puesta tanto nosotros como la afición ojalá podamos hacer un gran encuentro y podamos llegar a la final. Sobre todo el encuentro que hicimos hicimos un gran encuentro muy serio y como te digo al final ese gol que llegó al final pero nosotros hicimos un gran encuentro y con esa mentalidad vamos al jueves. Muchas ganas de que llegue ya el partido de que disfrutemos del encuentro y ojalá le brindemos ese pase a la final. Así es el momento el momento que estamos viviendo es un momento espectacular han cambiado las cosas felizmente estamos en un momento tremendo las cosas están saliendo muy bien y sabemos que es una semana especial para nosotros para la afición para el club una competición especial para nosotros y esperamos que jueves el campo esté a full y que pasamos a hacer un partidazo y salir muy contentos Ha sido un año muy difícil para todos para la afición ha sufrido mucho nosotros hemos sufrido mucho mucho muchísimo lo hemos pasado muy mal mucha gente no creía en nosotros por suerte hemos estado unidos y como grupo creíamos en nosotros sabíamos que podíamos hacer algo grande que podíamos dar esa ilusión a la gente y creo que la conexión que se ha hecho en este último tramo de la afición con el equipo es algo único que yo en los cuatro años que llevo aquí no lo había vivido de esta manera Estamos ilusionados con este partido y bueno hay que mirarlo como una oportunidad que tenemos es una gran oportunidad para este equipo que tanto sufrió este año que tantas cosas que pasaron y ahora en esta instancia nos encontramos ahí con esta posibilidad así que hay que aprovecharlo Los jugadores lo tienen claro y Mendilibar también deja claro cómo ha preparado la gran cita no se vuelve loco el técnico de Zaldívar Hemos jugado hace una semana contra ellos lo tenemos bastante fresco entonces yo creo que es algo que tampoco tenemos que incidir demasiado porque si no ahí sí que podían entrar los o los nervios o preocuparnos demasiado por el rival nos preocupamos más por nosotros mismos hay un estilo pero más o menos les das ciertas pautas a los jugadores pero yo por lo menos no les vuelvo locos a los jugadores pensando hasta última diciéndoles no sabemos si iban a jugar con 4 con 5 con 6 con 3 con 8 no no somos de ese tipo de cuerpo técnico pero tienen has dicho que la pregunta ha sido le falta a Bonucci y los otros dos no eran centrales pero Gatti y Bremer el brasileño están y esos son trochos bastante entonces te digo que centrales si quieren jugar con 3 tienen lo que exigimos a la gente no son raíces cuadradas son sumas son restas si queremos hacer cosas muy difíciles para el muy bueno también son difíciles y yo creo que en ese sentido los jugadores han visto que la sencillez también muchas veces da resultados lo que está claro es que cuando a veces hacen las cosas tan fáciles ellos en momentos determinados quieren cambiar y quieren hacer los difíciles y les recuerdas como estaban cuando querían hacer las cosas difíciles y se dan cuenta enseguida no son tontos hay que tener un respeto contra la Juve que es un grandísimo equipo que nada más llegar allí te recuerdan todos los trofeos que tienen y se te quedan grabados en la cabeza y eso hay pocos equipos que tienen esos trofeos para la Juventus no es cualquier partido vienen a por todo así lo expresa el colombiano cuadrado mañana es es como una final y creo que que los dos equipos están para para pelearla nosotros hemos venido acá con todas las ganas con los deseos de 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 querer hacer las cosas bien y obviamente con la ayuda de Dios poder obtener este gran objetivo de 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 poder pasar a la final espadas en todo lo alto por tanto mañana les contaremos todo lo que ocurra en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán mientras en el otro lado de la ciudad el Real Betis Balompié sigue preparando el gran derbi que tenemos el próximo domingo Pellegrini ha preparado a conciencia un partidillo contra el Betis deportivo para repasar y puntualizar conceptos con sus jugadores lo positivo para el técnico chileno es que ha podido contar tanto con William Carballo como con Yusuf Sabalí en la previa del duelo ante el Sevilla habla de un hombre que se encuentra en un estrado de forma extraordinario el veterano Claudio Bravo ha analizado el derbi en los medios oficiales llegamos en un momento bueno si hubiese sido a lo mejor hace una semana atrás el momento a lo mejor no era idóneo pero ahora también con las dos últimas presentaciones que hemos hecho la verdad que eso también te refuerza muchas cosas de cara a estos partidos que son sumamente importantes y tratar de que las cosas vayan encaminadas al logro que queremos que el Betis vuelva a estar en Europa con este tercer año consecutivo la verdad que ese es el objetivo un rival fuerte un rival también que que viene últimamente haciendo las cosas de buena manera tuvieron momentos delicados en liga se sobrepusieron a ellos están en UEFA la verdad que bastante bastante bien con un objetivo la verdad que próximo pero más que preocuparnos del rival creo que también siempre nosotros debemos preocuparnos de lo nuestro dependemos siempre de nosotros de que esta semana nos preparemos bien de que el grupo esté fuerte de que esté unido que tengamos las cosas claras en todo momento y ya cuando te entra la duda cuando no te preparas bien creo que las cosas ahí entran a un escenario que nosotros no queremos y es lo de estos partidos es confiar en nosotros hacer nuestro trabajo respetar al rival pero sabiendo que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer al final los partidos los sacas adelante el viernes 19 de mayo las temperaturas se mantendrán situándose las máximas en 27 grados y las mínimas entrese en la capital hispalense con cielos cubiertos y baja probabilidad de precipitación los vientos alcanzarán los 15 kilómetros hora y serán de componente suroeste este jueves 18 de mayo se celebra el día internacional de los museos y por tal motivo muchos espacios expositivos conjuntos culturales y museos sevillanos aprovechan estos días para poner en marcha distintas actividades culturales y artísticas para todos los públicos el tema en torno al que girará la conmemoración de esta jornada es para este año 2023 museos sostenibilidad y bienestar lo que ha influido en algunas de las propuestas disponibles y con una visita por el museo de bellas artes de sevilla nos vamos gracias por estar ahí feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!